Hola, buenas a todos y en este video te muestro como programar los controles en los auriculares FxTruvirales Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación Sennheiser Smart Control y conectar estos auriculares a esta aplicación Como hacer tenemos un video en el canal Si voy a acordar también os voy a dejar un enlace hacia abajo Después de eso cuando estamos en esta aplicación más abajo tenemos bien controles tactiles Lo más importante es activar esta opción y más abajo pulsamos opción personalizar Y bueno, aquí tenemos lo más interesante Tenemos opción tocar una vez, tocar dos Fs, tocar tres Fs y mantener pulsada Y igualmente más abajo tenemos opciones durante las semanas Por ejemplo, tocar una vez y tocar dos Fs Bueno, hablo mucho así que vamos a configurar aquí todo Primero, aquí tenemos parte izquierda y parte derecha Por ejemplo, aquí tenemos el auricular izquierdo y auricular derecho Y por ejemplo, en tocar una vez vamos a seleccionar aquí asistente de WoW También podemos, bueno, aquí elegir uno de estos Creo que subir y bajar volumen no podemos porque simplemente podemos poner aquí en mantener presionado Pero vamos a poner aquí asistente de WoW Y igualmente aquí en auricular derecho igualmente ponemos asistente de WoW Y a ver, cuando nosotros presionamos una vez algo Bueno, aquí a este hueco Pues tiene que activar un asistente de WoW Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Aquí no quiere activarse Por ejemplo, bueno, nosotros podemos creo que no tener conectados bien al Bluetooth Pero bueno, eso da igual Así que tiene que funcionar en nuestro dispositivo Porque ahora en mi dispositivo no funcionan estos toques Pero bueno, igualmente aquí en tocar dos Fs podemos cambiar, por ejemplo, pista anterior Siguiente pista Y aquí en tocar tres Fs igualmente podemos elegir una de estas opciones Por ejemplo, igualmente siguiente pista o pista anterior Y bueno, aquí tenemos mantener presionada Y aquí tenemos opciones bajar volumen o por ejemplo subir volumen Y aquí podemos elegirlos Y aquí en durante las llamadas Aquí tenemos opciones tocar una vez, por ejemplo, finalizar llamada Y aquí tenemos, si presionamos en, bueno, tocamos una vez Podemos finalizar llamada en auricular izquierdo o como en auricular derecho Y igualmente aquí tenemos, bueno, tocar dos Fs Aquí podemos rechazar la llamada Aquí, bueno, por mala suerte no podemos configurar durante las llamadas Los controles en nuestros auriculares Pero la verdad es muy buena opción durante las llamadas Y aquí en configurar estos controles Porque, por ejemplo, cuando usas los auriculares normalmente Y no usas la aplicación Y por ejemplo, sin querer pulsas un auricular Y por ejemplo, te está abriendo un asistente de voz Por ejemplo, está pasando otro video Está pasando otra música Pausando el video Pues este video es genial Porque puedes aquí controlar los tactiles O también puedes desactivar estos controles tactiles Si, por ejemplo, no quieres que no se activa nada Y bueno, creo que he mostrado todo Y si también tienes una duda Dejas un comentario Yo te voy a contestar Pero no dejas un mal comentario Porque no te voy a contestar Y bueno, si te ha gustado el video Deja un gusto Y no olvides a suscribirse al canal Hasta luego ¡Gracias por ver el video!